¡Suscríbete al canal! 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 a todos, por favor, cámbiense la renuncia. ¡Renuncia a tu pega! No, bien del todo, así que en ese aspecto... Todo bien, estamos muy bien. Entonces, pasemos ahora a los titulares, por favor. ¿Vamos, uno y uno? Sí. ¿Cómo está el día? ¿Quién era primero? Era yo. Perdón, si no quiere que está... Titulares. Por favor. Por fin de noticias. ¿Cómo te irees con Halloween? Ando buscando carrete, así que espero ahí en mi DM algún ofrecimiento. Bueno, vamos a hablar de Halloween, de disfraces y de estas fiestas que son tan llamativas y generosas en nuestra tan querida discoteca. ¿O no? Sí, totalmente. ¿Cuánto hay que ganar ahí? ¿A cuánto vas? ¿Cuánto vas a producir tu disfraz para ganar el premio mayor? El otro día, bueno, lo comenzamos después, pero vi un disfraz no tan bueno que gané un premio. Así que no sé si la vara está tan alta. Esperanza. Sí. Bueno, pasemos al otro. El otro es sobre los conciertos que se vienen. Hoy día tenemos una noticia. O ayer. Fue ayer, creo. ¿Cuál? Fue ayer. Ya, bueno, en esta semana hay una noticia sobre el line-up de Lola que lo vamos a estar comentando hoy. Hoy día. Creo que fue ayer martes, ¿o no? Hoy día salió. ¿Hoy día? Hoy día salió. Ya, es que yo ando así como... Hoy día, te lo confío. Porque yo tuve que publicarlo. Ah, ya. Muy bien. Estamos atemporales, entonces, así que ya esta semana. Además de la noticia salió, bueno, la venta de los pases diarios de Lola Luz. Sí, exactamente. Así que vamos a estar comentando eso. ¿Y qué más? Después vamos a hablar sobre los billboards que estamos medio descifrando cómo funcionan los billboards porque hay muchos charts del billboard que la verdad no... No sabemos cómo funciona el billboard, pero vamos a hablar cómo están... Vamos a descifrarlo. Descifrarlo en este capítulo. ¿Cómo funcionan los billboards? Y qué canciones entraron, salieron y subieron o bajaron de la lista. ¿Y qué estábamos esperando ahí? Y vamos a seguir conversando sobre las películas de miedo, terror, Halloween. Sí, así que nos vamos a estar comentando próximamente. Así que ahora nos vamos a una pausa comercial. Y volvemos de comerciales. Estamos aquí en Mecha Corta, nuestro primer capítulo de la primera temporada de este programa, este podcast, que la verdad no es un podcast. Sí lo es. Pero sí lo es. Sí lo es. Y como es un podcast, estamos escuchando una gran canción de Tuna Cola, que es su más reciente estreno. Queremos agradecer a Portal Disc por brindarnos esta canción. Portal Disc. Portal Disc para mí es clásico de sacar canción. Clásic, sí, totalmente. Bueno, Portal Disc no se está auspiciando con la música hoy día. Nos trajo un puñadito de música para compartir con ustedes. Así que, bien. Esta canción se estrenó hace poquito, creo. Sí, con un videoclip hermoso de Tuna Cola que de verdad se lo recomendamos a toda la gente que escuche Tuna Cola y bueno, que escuche a todas las bandas que Portal Disc se está promocionando. Está bueno para escuchar. Así es. Bueno chicos, ahora pasamos a nuestro primer tema de los titulares, perdón. Los titulares. Que sería el line-up de Lola Palusa que vivía. Se estrenó line-up por día para que la gente pueda elegir del día cuál ir, ¿cierto? Yo ya lo tengo. Tú voy a los tres. Sí, yo voy a los tres. Tú compraste la entrada así en verde como se dice. Yo dije no me quiero perder Blink 182 porque soy chilena. ¿One or two? No, 182. Yo dije no, vienen los Blink me da lo mismo el día que venga voy a comprar. Voy a ir, sí. Y ahora que sabes el día. ¿Te gustó ese día? Sí. ¿Es de todo tu gusto? Sí, totalmente. O sea, voy a ir a todos pero ahí ya me estoy organizando. O sea, el domingo sí o sí estoy ahí de las primeras. Ahí lo registro. Y voy a ver a Goofy así que es demasiado entretenido. ¿Sabes qué? Yo no compré la entrada en verde ni tampoco después pero sí ahora que salió la edad de día y están los precios del día están un poco más se quiere ir a ese día. Tienes que apurarte porque yo ya vi gente ahí No, hay fila hay fila virtual Ah, ya. Se abrieron las filas. yo ya estoy relajada. Tengo el testimonio de una persona que me recomendó comprarla porque entró a las 12 a comprar la entrada 12.40 pudo comprarla. 40 minutos 40 minutos ahí entrando y ha pasado en mucho Oye, consejo hay que borrar las cookies las cookies y el historial para que ande mejor ahí la cosa sí es un secreto para que no los echen de la fila cuando lleguen a la cima Bueno, además del de la enad de Lola que ya la sabíamos queríamos hablar de cómo pagamos los chilenos he sabido que bueno Chile tiene una cartelera de conceptos que debe ser una de las de las más no sé bacanes de Latinoamérica o sea se equipara a Argentina a Brasil con la cantidad de conceptos que hay pero como el chilenos paga son muy caros la tarjeta reventada la black card sufre tiene mucho ¿qué opinas de eso? ¿cómo la hiciste? eres parte de él uff uff no yo yo la verdad compré en efectivo ah no compré compré por treque no no compré en débito en débito porque ya estaba endeudada y no me ha alcanzado el crédito no pagué y dije ya no me lo puedo perder y lo hice pero ya está al otro lado pero si la tarjeta de crédito porque igual te dan descuentos pues si eso es lo otro pues Banco de Chile Santander hay descuentos entonces como endeudate te llama si igual como que apelar como la ese gusto de infancia no se viene Blink te lo anuncian en un festival tan grande como que tú eres fanático de pendejo de la wea hay que estar eso hay que estar y una oportunidad única yo creo igual que cuando vienen nunca han venido también claro no es como no sé otra banda que vino hace dos años ya viene de nuevo no sé en vídeo vídeo de los fans de Pearl Jam loco tocan siempre el día sábado 18 Rosalía por ejemplo Rosalía ya estuvo poquísimo yo creo yo creo que hay varias gente que se lo va a repetir igual yo fuera cuando lo salía o a Drake no sé si era que venía no sé no sé la verdad pero bueno son muchas locaciones del otro año viene bueno llamada ochentero viene Motley Crew y Death Leopard son como los iconos del glam metal ahí la entrada está carísima te lo digo wow carísima yo vi una serie de Motley yo creo que la serie revivió el mito revivió el mito sí está bien pero te digo o sea muy elevado los precios y no sé qué para o sea bueno igual depende de cada país depende de cada productora pero por ejemplo hay conciertos en Argentina que no son tan caros o sea hasta incluso bueno te pagas el viaje pero esta sería más barata la entrada comprarla en Argentina claro y que acá sí como Bad Bunny en Paraguay exactamente un poquito más barata oye pero igual hay acá al menos en Concepción hay conciertos gratis ahora se viene Rec exactamente Rock en Conce y se viene también otro otro evento Rec Pro Conce que son bandas y artistas locales que a mí igual me gustan hartos igual iría a ver a algunos del cartel del Rec Pro igual el Rec Pro tiene como un rollo más de industria por así decirlo porque además de que obviamente van a actuar bandas como que en ciertos eventos van a estar como a ver exposiciones a ver charlas sobre cómo se maneja la industria para los mismos artistas emergentes igual yo creo que está súper interesante para la gente que está empezando en la música o cualquiera como añadir como un extra a su proyecto igual una oportunidad de aprendizaje musical yo voy por Antipatriarca me gusta Antipatriarca bueno y animales exóticos desamparados son muy clásicos los animales exóticos me encantan como imperdible de acá me encantan como que ese rollo medio granch como noise ya loco si esto tiene toda una fuerza menciono un roso también va a estar Elegida al Atardecer mi amigo Mauri canta ahí en Elegida amigos amigos colega no lo he escuchado en vivo yo creo que son buenos tienen un rollo igual bien voy a ir no es como animales digamos más acústico más chill más sentido un poco más emo el amigo Mauri es fanático de My Chemical Romance así que por ahí por ahí va la cosa yo creo que te va a gustar los voy a ir a escuchar entonces así que bueno ojalá que vayan al rec pro y obviamente al gran rock en Concepción rock en Concepción igual tiene su buena cartelera si quien viene quien te gusta Cool Shaker o sea no es mi favorito no me lo esperaba tampoco cuando cuando salió el line up pero realmente siento que es como para ir a disfrutar o sea ya el rec sabemos que igual es para estar ahí como con los amigos en otra onda más relajado así que ¿por qué no? why not es gratis si gratis te cuesta el pasaje y el pack de chelas que te va a calomar totalmente nada más que le digáis odio a la gente odio a los haters que hatean el rec no hatean el rec es gratis es gratis no totalmente hay que recibirlo con los brazos abiertos nos moviste un dedo para que viniera con el Shaker y va a venir a una plaza a 20 minutos de tu casa claro no es nada así que saludo divertido saluti saluti ¿qué más vamos a hablar hoy día aparte de conciertos deudas y todo lo demás estoy en la recepción me me contorito que soy en esto también en nuestra zona de concepción hoy aprovecho de agradecer a Radio Lorenzo Arena de donde estamos transmitiendo nuestro programa estamos muy contentos por el espacio así que bacán y por darnos a Lale que viene con el pack viene con el pack Vector sí muy agradecida de esta de esta instancia así que ahora sigamos bueno dinero no no es dinero Halloween 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 yo no no sé si soy tan fan de Halloween estoy agarrando el gustito ¿cómo te vayas con Halloween? ya ando buscando carrete pero ahí te da cuenta que bueno al menos aquí en yo creo que en Chile está como muy americanizada al Halloween muy yankee ya ves que hay hay dos tipos por ejemplo ya gente que se disfraza me disfrazo por disfraz nomás así como ya de Angelita o me disfrazo de algo terrorífico así como si onda tú pediste dulce alguna vez y como disfrazaba sí yo creo que le hice no yo sí era divertido salí como bueno no me dejaban tanto tampoco porque igual era como peligroso en ese tiempo ya cosas del diablo cosas del diablo entonces ¿te disfrazaba y salía? no o sea como que me disfrazaba con lo que tenía en la casa nomás así como ya su sábana y todo y todo y listo así como su pati su cachito su hueá negro si podía decir eso perdón su hueá así como ya negra y listo halloween dulce dulce o travesura nada tan conceptual si no y no tan americanizado no dulce o truco dulce dulce o travesura jajaja lo que tiran huevos si una de mis casas tiran huevos yo yo hacía las travesuras realmente ¿y cuál? ¿qué travesura? si no te dan dulce ¿qué? tenía que hacerle una travesura en la casa es como es como pero ¿qué? le hacía una travesura por ejemplo yo andaba con una pasta de dientes y lo que hacía era llenar las manillas de la puerta con pasta de dientes donde se mete la llave le ponía como el ay comprometida comprometida con Halloween oh no pero miraba ahora buscando carrete apuro carretear en vez de hacer travesuras iguales de niños además de niños si uno tiene un hermano chico un hijo un hijo divertido yo creo igual bueno pero ahora como estamos grandes hay que buscar carrete hay que buscar carrete y vamos a hablar de los carretes que tienen esos concursos de disfraces de Halloween y debo decir que hace poquito vi un carrete en un bar muy conocido de acá que no voy a decir el nombre ¿cuánto? ¿cuánto qué? ¿cuánto dan al primer premio? creo que un millón igual un millón al bolsillo por producirte el traje pero ¿sabes qué pasó? que vi el disfraz ganador y no no un mes como está bien ya pero viste el del año pasado no, este año lo hicieron antes que ah, lo hicieron antes ya, ¿no? ah, o sea que ya hay una persona con un millón de pesos en el bolsillo en el bolsillo por disfrazarse buen premio buen premio pero como te digo no sé si la vara está tan alta como claro no sé no sé o sea, igual igual tiene que ser cualquier disfraz porque ese disfraz es una hueá muy rebusca me van a cachar sí es típico como el traje de película así como película de Halloween y me disfrazo del personaje claro Betelgeuse es que eso es lo bacán como maquillarse no sé te pide disfrazar de Chewbacca pero Chewbacca un traje Donnie Darko claro produciendo el traje no sé ya es que ahí hay diferencias porque ya ahí producí un traje y ya corpóreo y toda la cosa o salí en el Halloween así como con lo que tení de la ingenia y ¿cachai? eso es como otra tónica de celebrar el Halloween en el caso que tú sé el jurado del concurso ya ¿qué verías tú en ese el disfraz ganador? creatividad o así como o sea ya igual o sea es que si veía un traje muy impactante obviamente voy a decir así como guau ¿y cuánto gastó? porque igual es una inversión más o menos no, no gané mi tarjeta mi tarjeta ya, pero yo encuentro que bien pero o sea bien el premio bien que las discos den premios pero amigo cuidado la venta dura la duda la toalla se quebra el calcio descalcificando perdón solo el micrófono ¿qué iba a decir? puta me fui con el sonido de tu diente me desconcentré ya bien por los premios bien por los premios pero en la producción pues tenés que estar puta no sé si seguirís conseguir algo en Aliexpress tenés que puta un mes de anticipación como ya buscar qué cosita necesitas para tu traje enfocarte que es difícil como ¿y ahora de grande te has disfrazado? no o sea me disfrazé como de mucama perdón me disfrazé de mucama pero no parecía mucama como que me puse un vestido nomás y listo ¿qué me decís? mucama mucama no parecía así como una niña con un vestido nomás listo y me puse una pistola pa peor no sé no sé por qué tenía una pistola ya pero eso fue ¿cómo hace muchos años? yo me disfrazé yo poco me disfrazó creo que una vez por dos veces de Timmy Turner que tierno fuiste de esos que no fuiste Halloween fuiste disfraz eso sí sin disfraz no que dos amigos disfrazaron de Cosmo y Wanda pero ellos reproducieron así como de hecho última hora me dijeron bueno tenemos un polerón rosado creatividad al 100% y ellos dos así full alita corona con el Cosmo tenía como un corona corbeta una camisa blanca los tres el pack bueno buen disfraz te sacaste mi polola se produce más pero yo de cara a teca de cara a teca y bueno bien no sé si es tan terrorífico yo todavía no no sé mira ya ando buscando carriete y no ni siquiera teco disfraz después me llega en el carrete y otro disfrazado y tú no no pocha no sé ya voy a tener que ver ahí el perro no nos pasa sí me voy a un concurso con mi disfraz te cacha y gano un palito me rajo con disfraz y todo guardo la plata para el próximo año para concursar para otro bueno Halloween lo que de raza trata es creo yo del terror y que más que que otra muestra de terror que las películas totalmente así que en este programa en este primer episodio que hicimos hacer una selección yo no hice la tarea lo sé lo sé por eso te pongo en aprietos y vas a ser la primera que vas a compartir tu película vamos a hablar de las películas que nos marcaron en yo creo que en nuestra vida la película de terror que te marco puede ser hasta la más penca pero si te vio miedo el aro el aro explique su presentación el aro ya no la niñita así como es que igual como que la vi muy chica pero la vi así como cuando los papás te tapan la cara para que no veas ahí como escenas ¿cachai? porque daba mucho miedo y vi claro cuando chica vi esa como tapados de cara y después la veía y era como guau que miedo después la vi más grande y si me dio miedo totalmente pero mal me taparon el ojo ¿cómo? ¿cómo sale la niña de la tele? sí es como icónica sí te viene a chupar el alma a través de la tele la maldita televisión te chupa el alma y te deja seco bueno esa es una analogía al medio de comunicación basta de medios masivos de comunicación ¿por qué te dio tanto miedo? no por eso o sea la parte final era muy brígida y aparte como el ambiente así como de campo familiar siempre como que igual me ha dado miedo así como que digo uy en el campo no podía hacer nada así como ya uno está en el campo y se siente así como medio nada uno está acostumbrado y ahora los teléfonos no sé ahora vís películas y decís ya pero ¿cómo nos llamaron a emergencia? como en el terror ya y el terror así como como de no haber posibilidades de ayuda no tienes que tener señal claro eso esa va a te caga sí y porque te imaginas como tú en esa situación sí totalmente y así como muy campestre así rústico rústico no wow no eso 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 igual igual hay otras películas que me dan miedo pero como por el suspenso que es actividad paranormal solo porque estoy metido porque estoy metido en la película porque ya no digamos que son las películas y hay muchas otras películas de terror mucho mejores pero es como la que te deja así como pegado yo recuerdo que fue muy como conocí así muy famosa esa peli que era como una cámara de seguridad me acuerdo así como cámara de la casa sí cámaras de video tecnología me gusta la película como esa peli no sé cómo se llama si no el director si me ayuda que se graban como muy la cámara subjetiva sí esas películas la de la bruja de Blaine claro como esas pelis como que están como in situ como que en primera persona la que me marcó fue El Conjuro El Conjuro 1 no me acuerdo ya creo que está en la media y fui al cine porque estudiaba como en el centro fui como al Cine Planet que recién se abrió y era insocio del Cine Planet y sacai tu tarjeta ¿Hiciste eso? puta no no me inscribí en la tarjeta pero nunca me llegó ya ahora es como virtual pero bueno ese tiempo era tecnología tecnología creo que había oído tenerla bueno fui con mis compañeros me acuerdo y así como cagado de miedo no quería ir así como no ahora que peligro de la ropa no sé qué y como que recuerdo yo así como hablándome no había alguien que te tapara el ojo estaba ahí ahí solito sí no pero recuerda que fue dirigida pero ahora que la veo no sé no me acuerdo es como de los Warren ¿te acuerdas? ah y así tiene harta sí 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 pero estaba bien hecha esa era la de Anabel ¿o no? mismo universo está como en el mismo universo sí el multiverso de Anabel me da miedo Anabel me da miedo ¿la verdadera? ¿cachai la única verdadera? la verdadera yo no la no la podría tener obviamente porque me daría miedo por la película pero la de la película me da mucho miedo no sé cómo se llama el material pero como cerámica no sé sí o de madera no sé qué será pero bueno algo como muy terrorífico como que está como desgastada ¿qué miedo? sí yo recuerdo el conjuro porque se hacía como exorcismo al final el cine igual los sonidos amplifican el sonido del cine amplifica el terror claro de la película y un terror ahí en 3D yo nunca he visto películas de terror en 3D pero debe ser como como guau 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 y ¿qué pelea hizo en 3D? ahí fui a ver Avatar ¿no es una de las 2? no no mi pueblo lo pensaba que era la 2 pero yo yo sabía que era la 1 porque porque claro o sea es que me gustan los efectos del 3D pero igual me daba risa porque bueno Avatar como que destruye en un momento como el el planeta o sea el mundo de ahí y es chistoso porque veía las cabezas de las primeras filas que están como en realidad no sé cómo se llama el sistema y estaba toda la gente moviéndose ahí en una catástrofe era muy chistoso yo como sí y con el sonido exploté eran un Avatar sí estaban ahí en primera fila viendo así guau con sonidos fue mucho pero debe ser brígido una en 3D no iba a haber 3D de terror al menos hay cachado bueno la película nueva que está como causando no sé qué era promete vómitos eso náuseas náuseas que se va a la calle que es Terrifier 2 cuéntame más yo no sé nada yo solo sé que yo me prometieron vómitos y náuseas y dije guash bueno yo no la vi vi el trailer y vi como medio de esos youtubers que te hacen como el resumen de la peli y yo creo que bueno es como la típica película de un payaso como asesino pero el loco es re sádico para matar gente error de payaso en un momento te saca como el cerebro te lo mira como que logotomía claro como lo explícito de la película es lo que yo creo que debe causar tanto como náusea o derechamente que la gente se va del cine a mi me pasó una vez que vi una película pero por los fomes la gente se iba pero no no por la náusea no por la náusea no por la náusea pero lo que sí un dato que encontré súper interesante es que la peli es como independiente igual de tener una calidad espectacular pero no es de esta grande productora ni 21st century es como no es de distribución masiva claro pero si es como está siendo muy masiva ahora y no sé creo que costó como 250 mil dólares te he recaudado como más de un mil o cinco mil no sé o sea a los locos va en ascenso va en ascenso oye y esto es la 2 esto es la 2 ya o sea no me pregunto esa veremos si promete vómitos ojalá igual me gustaría verla quizás está en 3D o no yo creo que no ha llegado al cine no ha llegado acá no pero acá que tenemos smile smile sonríe no no la alcancé a ir a ver medio miedo de antes no no como que en realidad dije así como que ya pero gente sonriendo o sea como no me da miedo ni siquiera es tan eso o no no sé es como un espíritu que te deja medio muerto sonriendo sonriendo hasta el final es más el hype que la pelínima pero tuvo buena publicidad sí yo eso vi la publicidad y era como gente así como riendo como en eventos masivos ¿no? como parado con una sonrisa así como buena publicidad el community manager explotando el publicista y haciéndola toda pongamos a locos parados y sonriendo con cara enferma el director aprobado los van a visitar a la oficina bien la palma de la espalda bien ahí oye ¿cuál es tu tu película preferida de terror o la que más esa la que te dije el conjuro el conjuro yo creo que fue la primera y ahora no he visto como algo más lo más reciente que me marque así como en ese rollo creo que creo que la más clásica que es el exorcista ya la vi en un momento y me dio mucho miedo y no la he vuelto a ver creo que esa es mi deuda con el cine de terror porque la clásica así como la película de terror o sea imagínate 70 y algo la gente sigue al cine corriendo o sea esas películas que que dejan ahí como pendientes sí sí yo creo que el señor director ¿cuál es? nosotros transmitimos estas palabras que el bebé de Rosemary de Rosemary el bebé hoy sí creo que me acuerdo que igual la vi pero no sé ¿de qué va? ¿de qué va? el diablo ¿qué hace dentro de la guata? antiguas son las mejores los efectos eran más creativos las antiguas parecían sí porque no sé en el exorcista hay un momento donde la megan creo que la verdad es que la niña grita así como el diablo y es como un sonido de moto así como acelerando sí los sonidos son acuáticos sí pero como se la ingeniera en el exorcista y unos sonidos de abeja así como unos zumbidos sí zumbidos imagínate como era igual es bacán como lo que había detrás de la o al detrás de escena así como que en el rodaje del exorcista murió no sé cuánto como iba a pasar sí pero igual campaña o no publicidad puede ser marketing no hay como comprobarlo nadie sabe nadie sabe si el hype se levanta se levanta hay que hay que seguir viendo ahí terror bueno yo quizás voy a hacer mi lista para Halloween obviamente voy a ver tenemos como programa disfrazado no porque pero si el otro miércoles ya no es Halloween no cuando es Halloween Halloween el martes no sé 31 perdón estamos haciendo este en vivo en directo a la televisión hablamos de Halloween sin saber cuando es Halloween busco carrito sí pero el ya sí y el primero igual es feriado no entonces no carajo no hay que venir disfrazado de angelito y ahí voy a disfrazarme de angelito porque no quiero ser el diablo así como típico el disfraz de la mamá no esto es muy cruel muy terrorífico voy a un un angelito una mariposita me gustaría algún día disfrazarme así como muy producido maquillaje el maquillaje sangre falsa algo así algún día algún día lo hacemos bien yo voy a juntar ahora mis películas obviamente está el extraño mundo de jack que es una una película ya no sé si es disney pero es de tim barton no sé no sé si no sé a través de qué de qué salió pero pero es mi favorita desde muy chica ese como que marcó a tim barton sí su estilo es que igual tiene hartas pues tim barton yo creo que un un loquito para para ver en halloween así para disfrutar todas sus películas sí recuerda cuando hizo batman como la de batman 1 el pingüino ya como que tiene mucho su estética yo te dije que yo no cachaba nada de esas películas así que vos dale tengo que rellenar yo rellena porque de superhéroes y de villanos yo no no a ver este es previo a lo de ahora así como al robert pattinson emo guachito guachito robert pattinson ¿te gustó? ¿lo viste batman con él? robert pattinson quizás viene viene a chile por el lola creo que su pareja está ahí como quizás puede acompañar a su pareja en el lola tenemos a robert pattinson no, no sé no tengo tanta información no, no tengo tanta información no me acuerdo lo leí por ahí y eso ok ok bueno robert pattinson batman de los 89 la primera batman 1 antiguo igual antiguísima por ende los efectos y como la estética que le dio Tim Barton es como muy de caricatura igual batman está en su ciudad que es como su ciudad está todo así como muy lúgubre pero a su estilo medio caricatural ¿te da miedo? no, no no es como de surreo pero bueno ahora la vi hace poco y la vi como en esos youtubers que la comentan y el refunagi el humor el humor que tiene humor sin allí sí humor tumor sí así que no no se la recomendaría como de más que los los fanáticos de ya pero bueno nos quedamos con terrify terrify creo que hay que verla en el cine si es que llega esperemos y vomita y vomita vomito y terror bueno si no tienes unos comerciales sí vámonos unos comerciales y volvemos volvemos pronto corta hola chicos chicas y chiques ya estamos de vuelta para comentar lo mejor de el billboard yo no sé cuéntame tú más porque yo no sé cómo se descifra yo vi la lista no sé bien cómo entras al billboard yo creo que debe ser una especie de lobby de los sellos de las grandes como compañías algo hay algo hay ahí sí o sea no sé hasta ahora las plataformas de Spotify debe estar como metida en eso después de ahí tiene su propio ranking o sus propios rankings pero no sé pero no sé bien cómo entras yo creo que es más aún el tema de lobby quiero saber cómo Lil Baby tiene todo su disco Lil Baby el pequeño bebé el pequeño jefe en Peñales tiene todo su disco ahí ¿está bueno el disco o el manager es terrible? no sé el manager de Lil Baby qué buen manager tiene qué buen manager no sé pero bueno si te metas a la página del billboard si lo podemos ver en pantalla en en la pantalla que ahora pueden ver ustedes chicos exactamente la pantalla que están viendo pueden ver que hay algunas canciones que tienen flechas para arriba verdes para abajo rojas y para el lado gris si está para arriba la verde es porque el acristo subió subió de posición si está roja es porque está en el ranking se bajó de posición y si está en gris es porque se mantuvo se mantuvo en su en su posición como de la semana y al lado hay como un par de o tres se mantienen semanalmente los temas los 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 grises digamos y al lado está como el top o sea el peak global o sea es como la puntuación más alta en la que estaba tal artista en el billboard harry style 29 semanas caleta caleta yo me acuerdo no sé hay como históricos de culán que tuvo 60 semanas en su tiempo igual es es como un indicio de tu éxito también totalmente es que va harry style como que la canción no sé as it was ha pegado caleta post tiktok todo yo creo que hace que lo mantenga si totalmente de eso la reproducción y las redes sociales y todo eso como que confluye para que la canción esté ya no sé si si la radio importa mucho cuando hay que salga de la radio no creo claro pero si en el currículum del artista o sea Harry Styles no sé cuando hagan su recuento del disco nuevo va a decir no aquí sus singlas igual estuvo 30 semanas del día wow totalmente oye bling 182 chile edging en el puesto 61 no hay violencia intrafamiliar aquí no está pasando nada está triple ah están entrenando y lucha libre o si no asustamos de repente si ven a un tipo así saliendo por la pared es por eso por la lucha libre vacancy o sea siempre he querido salir a ver si apurémonos Tom Berry puesto 61 nuevo entró entró o sea que debutó en el 61 sí lleva su primera semana primera semana de Billboard esa canción salió como de la semana es que tienen la fanática ahí a flor de piel y la de vuelta yo creo que sí a mí voy a hablar de piratería no me lo mandaron así como que me escribieron si me escribieron me dijeron oye me metí un servidor así como de no sé no sé si Rusia pero así como otro país x y pudieron descargar la canción antes y me la hicieron llegar así como por un correo en Drive y todo ya está así lo nuevo sí wishbirds no es la de Harry Style estar Ariel a dejar me equivoqué sí pero es que no la podemos poner no la vamos a cantar no la vamos a escuchar y no se va 7 segundos ya aquí van 7 segundos de edgy o no sí pero también lo pueden en las redes sociales ya de fondo aquí va edgy edgy y bueno ¿qué más tenemos? estamos estamos especulando de que Taylor Swift aparte de que una te pasa sacerdotisa te pasaron sacerdotisa y la próxima semana coparía a los billboards sí Mad Night su disco nuevo disco sí nuevo disco igual o sea pude escuchar es que yo no soy Swift o sea respeto la música respeto a los Swift no me afuenen porque sé que son caletas no pero eso tienen no la odio no la odio me da miedo ahora por su por su pasado a ver no sé meca ultra ay conspira ay el ojo de Katy Perry Perry yo le vi el video y como que siento que se tapeta ¿qué le pasó? el hilo tensor ahí se le trabó ese el bolos mk ultra no hay otra respuesta no hay más ya pero bueno la la Taylor Swift con su disco próximamente yo creo que quizás puede entrar al todavía no pasa todavía no está si eso me impresiona que todavía no no está su fanaticada es harta tiene su buena fanática yo creo que es una semana de desfase onda cómo se comporta esta semana para la próxima debutada claro a ver que se viene la otra semana ahí vamos a estar revisando yo creo si es que entra o no entra Taylor Swift o Sina la vi la sacerdotisa quiere volver vamos a estar viendo una foto solo vamos a dejar una foto ustedes busquenlo juzguen por ustedes la conspiración de Taylor Swift y Sina la vi la Sina la vi era como sacerdotisa entre comillas pero como del diablo miedo Halloween todos se unen como de la iglesia satánica y el papá era como el pastor por así decirlo y super el mismo demonio no ya eso esa es como la teoría de la conspiración de que de que ella Sina la vi hizo Sina la vi la vi no es de política de política chilena hay otra conspiración es la misma o es un reemplazo se están pegando caleta claro calma sí es prácticamente lo que sabíamos que la noche le hubiera la falta no yo creo que creo lo contrario por lo contrario ya pero eso Sina la vi sí estoy así como ya pero se supone que esta Sina la vi que es sacerdotisa replicó varias de sus memorias como creo que es como a través de un ADN no entiendo ADNT o algo así no sé cómo será específicamente pero es igual ustedes la pueden ver en la foto y se parece bastante pero sí no y en la misma trencita todo así como el aspecto no sé vayamos a ver si es verdad me gustaría que pasar algo que pasar algo así como que de la corona inglesa se pele su rostro y diga que son a mi hija o sea algo aunque te digo si digas es que la abuela la abuela era la César botiza sí que pasa así como que me la confirmen pero un día quiero en mis sueños todos somos Illuminati así claro y me quedaría la cara sí totalmente y aparte que ya está tan manoseado el tema Illuminati es como o sea obvio que debe existir yo creo pero a varias gente ahí a mí me gustan las teorías conspirativas sí ¿Consumers? sí sí y aparte creo o sea obviamente la meca ultra era un proyecto real pero obviamente tiene que tener influencia sobre la mente es súper fuerte bueno ojalá que Taylor Swift confiesa la vamos no Taylor Swift confiesa no y en su video se ven dos Taylor Swift así que atentos no sé vamos a estar viendo la próxima semana si es que ingresa o no al ranking billboard yo creo que sí aposteo que apostamos qué apostar no sé qué apostar no sé apostar yo digo apuesto y no pero plata no sé no sé bueno apostemos algo ya pero mientras escuchemos un poquito de algún tema de este ya ¿podemos? ¿se puede? siete segundos si hay que no nos van a venir la sacerdotisa sacerdotisa yo no quiero nada con el no quiero que me metan en esa secta no me da miedo bueno ojalá ojalá pase algo yo creo que pase algo lo que sea pero que pase oye ¿y qué ha pasado en Concepción? eso quiero saber cambiando de tema así rotundamente Taylor Swift Concepción 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 octava región Concepción ¿por qué no salió? ¿qué hay en Concepción? hay un meme tenemos meme véanlo está saliendo en pantalla yo creo el meme de Conceposting Conceposting no sé si es como el clásico de los memes está Conceposting saludo a Conceposting ojalá que no los conozco pero saludo buena onda me encanta me entretiene como un nicho digo no es acá bueno el tema es que quieren que Condorito la clásica historieta nacional sea como penquista el Pepo Pepo es de Concepción arroba Pepo es de Concepción todo esto porque a propósito un autor chileno penquista la verdad de apellido Yañez que no recuerdo su nombre escribió un libro que se llama Pepo es de Concepción justamente en la foto del meme que sale el escritor de ese libro y yo creo que inició la campaña o junto con el alcalde no sé para que esté me gusta el crossover alcalde de Conce y Condorito el alcalde se apropia se apropia de las cosas culturales la labor tiene que hacer hoy tiene un mural Condorito atrás del café de la historia hecho por Pititore para que lo vayan a ver se van a tomar un café y vayan a ver el mural me gusta que haya mural sí sí me gusta el mural pero igual me gustaría un monumento de Condorito pero hay Pepo es de Conce ah ya pero es de aquí es que la historia de Condorito no sé qué está acá yo creo que era muy joven para cachar los cómics los de Condorito si no clop clop sé que estaba con él con él sí sobrino Condorito si anda el corpóreo por ahí pues con el alcalde así que en cualquier momento nos encontramos Condorito no lo recas Concepción ¿dónde están? soy Condorito una vez en la película Condorito no reciente reciente yo digo 2014 ya ya pero pero bien a mí me gustó el meme me dio risa me dio risa sí oye ¿qué más hay en Concepción en eventos de acá que se viene ¿no te recomiendas el libro o tú recomiendas el libro el otro ¿cuál es el libro? el amigo ya hablé del rey sí dale nomás dime que se viene sí bueno entonces me cuento que Eduardo y otro amigo los amigos pero amigos están lanzando un libro que se llama Códigos que conocemos que habla sobre la escena de construcción desde 2010 a 2019 yo vi harta música ahí 11 discos que habla guau y no sé entre ellos Manta Raya Niño Coete Dulce Agrass Cantareman no han mucho nombre todos todos esos nombres guau icónicos todos icónicos icónicos de la década pasada que sacaron un disco de aquí en Conce y a través de esos 11 discos retrasa como la escena de Concepción se fue no sé no sé no sé musicales en 2010 no sé la revolución musical y bueno no es que también porque estaban más a mano las obras de programación claro justo en el cambio exactamente hasta el 2019 que bueno termina como en el tren bueno hay nuevas ramas exactamente y muchas de esas notas tampoco siguen pero bueno no vamos a ver el libro spoiler no ya que el libro como lo puedo conseguir que hay que se viene hablar de las tiendas por su correo ya o si no en el evento que van a ser el 5 2 y 3 de noviembre ya perdón fue una estudia te equivocaste con la teletón parece es una teletón anda por ahí 4 y 5 4 y 5 4 y 5 4 y 5 4 y 5 4 y 5 4 y 5 4 y 5 maravilloso a la última tarde si no me equivoco está hablando de este libro que va a parecer una joya de la música como lo que al libro que nadie había hecho que nadie había hecho que medio que dignifican el tema de la cuna del rock claro como que la cuna del rock para ellos es o no es de concelac exactamente y sobre el libro no es oye un querido profesor igual que si no es el profe de nosotros admirable y bueno y bueno va a ser doble no sabiendo ya y el otro día va a ser casa de salud ahí se viene ahí se viene el malón con malón con tocata de mantarraya envió un saludo regio dame la mantarraya para el partido regio mantarraya ya no siguió o si creo que hizo un concierto hace poco pero como que está me va a gustar ah ya la van a volver con todo así que con el favor que no vayan a yo voy doble lanzamiento yo voy a mantarraya voy al conversatorio pero es que lo que a la misma hora que se muere ah no entonces no me gusta ah si fue todo el miércoles no 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 oye y ahora se viene recro y el rec en consulco 4 y 5 y va a estar todo conectado ahí va a estar muy musical la concepción la rección se vea muy musical me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta yo creo que tienen abierta una convocatoria para exponerlo así que si alguien me está viendo esto tienen creo que un par de días quedamos esta semana pero no ahí ah si si expuse expuse virtualmente ahí pero se nota en otra en otra en otra en otra en otra en otra en mi cuadro ya voy a traer un cuadro ya no hacemos una foto para el próximo capítulo ya nos vamos chicos espero que disfruten este fin de semana que va a ser súper bien es largo descansen cuídense la vesícula como en chata mi consejo mi consejo de una señora 28 años a una vieja chica si totalmente pero amigo que voy a hacer voy a salir si aquí yo mira relájense disfruten y eso nos vemos nos vemos chau 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 chau